Esta cara A ver ¿Dale para mi? Ah, que malo Esa cara con la de susto Está loco, está loco La primo va a ir pieza a cabeza, mire Vamos a ver Wow Vamos a ver tu Wow Ahora con ganas Vuelve por casa a tu A Youtube Se lo voy a poner Camina camina Vamos a ver Bien Carito No 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 No